Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, en Wale Huaychú. En Wale Huaychú, sí, estamos por salir con O Bahía, con una temática de la casa de Barbie, así que nada, muy contenta. Bueno, ¿qué luquete? Sí. Impresionante. Bueno, ¿contenta no? Sí, sí, muy contenta. Bueno, ¿cuánta energía que se vive acá? Sí, muchísima energía, lleno de amigos, la verdad que mucha buena onda, la gente súper, súper buena onda. ¿Es la primera vez que desfilás? No, no, acá en Wale Huaychú ya es la segunda. ¿No con la misma comparsa o sí? Sí, estuve en otras. Bueno, ¿cómo estás Claudia? Bien, bien, la verdad que muy bien, muy bien, contenta. Bueno, queremos preguntarte por los dichos de Ricardo Iorio y Beto Casela, por el tema de Ricardo Ford, ¿qué te pareció? Es agradable. Nada, qué sé yo, quizás... No sé, por ahí hay que medir un poquito las palabras, pero... Nada, es un tema de ellos, qué sé yo. Sí. ¿No te pareció correcto lo que dijeron entonces? No, la verdad que no. No, no está bueno de ellos. Estás hablando de alguien que ya no está y de una manera que está buena. Pero bueno, cada uno habla y dice lo que quiere. Yo te puedo dar mi opinión de que no me pareció que está bueno, pero... Nada de eso. Entonces, ¿para vos fue desagradable? Para mí fue desagradable, sí, fue un comentario fuera de lugar. ¿Vos cómo estás en lo personal? ¿Cómo viene este 2014? Bien, súper contenta, feliz. Bueno, estoy con campañas, con desfiles. Ahora acá desfilando con la comparsa. Bien, un año un poco más tranquilo que... Nada, por decisión propia decidí este año no hacer teatro, que igual súper agradecí a todas las propuestas que tuve, pero por ahí... Ya fueron muchas. Sí, sí, cuatro en realidad. Tampoco es que fueron un montón, pero... Pero fueron cuatro. Nada, tenía ganas de descansar una temporada de verano. Después no, ya arrancamos un poquito. ¿Qué? ¿Haces pareja, Claudia? ¿Sola? 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 ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, disfrutá acá de los carnavales de Guayaguaychú. Ay, disfrutarlo con todo, por supuesto. Vamos a tirarla. Bueno, muchísimas gracias Claudia. Gracias, su vecino. A todos se les gustó. El jardín los juguetes no la olvidā' ¡'esta hora la triunna salta! La triunna salta! ¡Algon face mi canción! ¡Alegría de ovarca! ¡Santa granarea de 2014! ¡Desberta tu niño interior! Y lo que está deshumando Dios. ¡A partir de la luz de fuego es mi lección!